Hola, bienvenidos y bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de la inmunidad de rebaño y con ese fin me gustaría explicaros lo que significa la palabra inmunidad, cómo te vuelves inmune y de qué tipo de rebaño estamos hablando. Comencemos con la palabra inmunidad. ¿Qué significa ser inmune? Ser inmune a una enfermedad significa que el bichito agresor ya no es capaz de causarnos más daño. Las personas, o mejor dicho nuestro sistema inmunológico, incluyendo aquí las diferentes células de la membrana mucosa o de la sangre, no podemos desarrollar una inmunidad contra todos los agresores, solo contra algunos. Al principio de una infección, nuestro sistema inmunológico aprende sobre el nuevo patógeno y desarrolla diferentes estrategias y trucos para lidiar con él. Después de recuperarse de una infección, nuestro sistema inmunitario se vuelve tan familiar y conocedor del atacante que puede desarrollar trucos y mecanismos de defensa perfectamente adaptados a él. En la siguiente infección por el mismo agresor, la defensa ocurre más rápido y esta vez nuestro sistema inmunológico puede paralizar inmediatamente al atacante. Cada patógeno tiene algo como su propia huella simplemente tiene que sacar del cajón su plan de combate y así evitar la propagación del patógeno en nuestros cuerpos. Otra forma inteligente para ser inmune es a través de la vacunación. Hoy nos vacunamos contra las enfermedades infecciosas por las que muchas personas murieron o sufrieron un daño irreversible en el pasado. A través de la vacunación nos aseguramos de proteger, por ejemplo, a las mujeres embarazadas, a los niños recién nacidos o a las personas que tienen un sistema inmunológico débil debido a otras enfermedades. Hay una vacunación activa y una vacunación pasiva. Vacunación activa significa administrar agentes patógenos atenuados o partes del patógeno que causa una cierta enfermedad infecciosa. El sistema inmunológico encuentra entonces una manera para desarrollar sus propios mecanismos de defensa. La vacunación pasiva significa copiar los mecanismos de defensa del sistema inmunológico y luego pincharle a la gente directamente esos mecanismos de defensa. Seguro que te vacunaste de pequeña. El pinchazo de la aguja es un poco desagradable pero debido a eso eres inmune a ciertos patógenos peligrosos. Hablemos un poco sobre la inmunidad de rebaño. Como la propia palabra indica, rebaño en este caso no es sólo una persona sino todo el rebaño, es decir, toda la sociedad, como por ejemplo todo un país. Hablamos de la inmunidad de rebaño cuando una enfermedad infecciosa no es capaz de extenderse. La inmunidad de rebaño significa que muchas personas dentro de una sociedad son inmunes. Esto ocurre porque han sido vacunadas o porque ya han sido infectadas de antemano. En este caso es difícil para el atacante propagarse porque no puede encontrar personas que no sean ya inmunes a él. Así el atacante se extiende muy lentamente pero la propagación del atacante depende de lo contagioso que sea y del número de gente que sea inmune en una sociedad. Tomemos el ejemplo del sarampión. El sarampión es una enfermedad muy contagiosa. Una persona con sarampión puede infectar a otras 20 personas. Si nadie estuviera vacunado o no fuera inmune al sarampión, teóricamente todos podríamos infectarnos y cada persona infectaría a otras 20 personas más. Si toda la gente se enferma, alguna de estas personas lo hará gravemente, ya sea porque su sistema inmunológico es débil, como en el caso de recién nacidos, porque el sistema inmunológico no funciona correctamente debido a otras enfermedades o simplemente por mala suerte. Pero hoy en día podemos vacunar contra el sarampión. De esa manera nos ahorramos la enfermedad y además prevenimos un curso grave de la misma. Del mismo modo protegemos a las recién nacidas y a las enfermas crónicas. Si 19 de estas 20 personas estuvieran vacunadas, entonces las infectadas podrían infectar solo a otra persona y en este caso tendríamos la inmunidad de rebaño. Pero si por casualidad solo 5 de cada 20 personas estuvieran vacunadas y las otras 15 no lo estuvieran o no fueran inmunes al sarampión, entonces la enfermedad se extendería rápidamente y de forma incontrolada y ya no hablaríamos de inmunidad de rebaño. Ahora hablemos del coronavirus, que causa la infección conocida como COVID-19. Asumamos que después de que nos recuperamos de la COVID-19 nos hacemos inmunes, lo que significa que no podemos infectarnos por el mismo virus otra vez. Por el momento estamos en una situación en la que nuestro sistema inmunológico no está familiarizado con el virus, porque después de pasar de animales a humanos aún no ha infectado a la mayoría de la gente. Por esta razón no hemos desarrollado aún los mecanismos de defensa contra el coronavirus. Obviamente hay mucha gente que se ha infectado con el coronavirus, pero comparado con la total población mundial, el número de infectados no es suficiente para crear una inmunidad de rebaño. Como el virus es algo nuevo, incluso para la investigación, no hay muchas vacunas todavía. El desarrollo de una vacuna de este tipo es muy difícil y muchos laboratorios están trabajando a pleno rendimiento para hacerlo. Durante los brotes iniciales de COVID-19 fue posible observar que en ausencia de medidas restrictivas, una persona podría infectar a otras tres. También en este caso podríamos hablar de inmunidad de rebaño si una persona sólo pudiera infectar a otra persona en lugar de a tres. Así, dos tercios de la población serían inmunes. Eso sí que son muchas personas. Sin embargo, gracias al cierre de escuelas y jardines de infancia y también gracias a medidas restrictivas relativas a los contactos sociales, el número de nuevos casos disminuye considerablemente. Por el momento, una persona sólo puede infectar a otra persona, pero esto depende sobre todo de que nos quedemos en casa y no porque estemos hablando de la inmunidad de rebaño. Tenemos que ser pacientes hasta que dos tercios de la población se hayan convertido en inmunes o hasta que lleguen más vacunas. Como puedes ver, esto es bastante complicado y el problema con todos los modelos basados en las matemáticas es que en la vida real hay demasiados factores que afectan a casi todo y a veces no los vemos venir o simplemente no conseguimos aclarar todos los factores que desempeñan un papel importante. Es como si estuvieras imaginando una flor antes de dibujarla. Al principio crees que tienes una idea clara, pero cuando la empiezas a dibujar la flor se ve completamente diferente de lo que imaginaste. Tal vez es porque alguien te distrajo, porque no usaste el lápiz adecuado o porque simplemente no sabías cómo era la flor que querías dibujar. Esto es todo lo que queríamos contarte solo sobre la inmunidad de rebaño. Esperamos haberlo aclarado. Adiós y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.